Mamá huevo, aquí ya le escuché Uy, ¿qué pasa eso? Ayuda, ayuda aquí, ayuda aquí, ayuda aquí Ayuda, ayuda aquí Uy, hay una base, hay una base ¡Salió! Ah, estoy en el trancho y yo invertí en B, estaba por B Invertí con Don Nasa Venga, se va a la fe ahora ¿Qué era esta, chaval? Están arriba en el tercer piso de acá ¡Vamos! 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 ¡Uno está FK! ¡Vamos! ¡Les olvidas estamos disparando! ¡Uy! ¡Atrás, atrás! ¡No! ¡Estás atras! Está con un sniper ahí ¿Se lo mató a este man? Nooo Mataron a este man B Ha abatido a este hijo de puta Ha abatido un... Otro caí acá Roto De acá otro De acá otro Muerto este Ahí mismo, ahí mismo, buena El otro está por acá Por morado Ya, ya, se pueden parar Los de presión se tienen que tirar también Marica, tenemos toda la zona, vamos, vamos Vamos, 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 agarramos una, sí, sí, sí La Atlanta Acá se puede comprar un aérea Aérea Sí, buena idea, buena idea O sea, para que les matemos a nosotros, Delgar Con tres equipos, o sea, los de control Prisión y... y nosotros Yo estoy vigilando prisión Ahí están, ahí están... Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Y le pueden tirar un clúster o algo para que me... No, 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 espere, no, todavía no, todavía no. Ok, voy a apagar un poquitico para ellos por donde sale. Ok, hay uno, aquí hay uno. Ahí todos ahí. Traquea uno. Traquea otro. Dale, por aquí. ¡Buenas! 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 ¡Ese man, el último, dijo, aquí hay uno, aquí hay uno! ¡Pobrecita! No, 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 no terminó todavía. Aquí hay uno, aquí hay uno. ¡Aww! Este aéreo les hizo el hacke mate a sus manos. Sí, mano, le pegué un tiro. Marica, reportado por hackear. ¡Buenas! Reportado por hacks. Fussime, mate, artísimo.